Unas trovas de uñegato y chimbueperro en la mitad de una boda. A ver, ¿cómo verían? Para arruinarla. Pero está el padre, ¿no? Si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice, que lo diga ahora. Le está casando uno el papa, ¿no? Que lo diga ahora, aunque calle para siempre. Y entra uñegato y chimbueperro. Y empieza uñegato o empieza chimbueperro. Ya, chimbueperro. Ya, chimbueperro. Suéltala, chimbueperro. Y empieza. Yo no es por meter cizaña, mas yo no gusto de engaño. La mujer que está ahí parada era un hombre hace 15 años. Eso. Y entra uñegato. Yo no es por meter cizaña, pero ella no es pura. Ahí donde usted la ve, ella es moza del cura. Hasta el cura salió ahí. Voy a contarles que el hombre fue vetado en la piscina, porque a muchas les conoce el hueco por donde orin. Edo. 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 Ese man que usted ahí ve. Sí. En cuchumineadero lo pilla. Oh. En cuchumineadero, no. Se ve si un dios o diablo. Ese es de los que va y allá el hombre acumula milla. Supongamos que era el de Manuela y Alejo González. Alejo González. Alejo, 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 Alejo. Y se ve el del cuchumete, chimbueperro. Voy a contarles que Alejo el de le hace falta un beso. Sí. Está lo más endeudado y es que le hace falta un beso. Miren ahí a Manuela, una mujer que es muy bella. Lo que Alejo no sabe es que yo soy novio de ella. ¡Sí! Y Manuela está de blanco. Es pura y toda y sanguínea. Sabiendo que está más ancha que el túnel de la lina. Hay gente que se vara cuando no tiene plata, pero ese señor cobra por arruinar bodas. ¿Qué? No entiendo. Así que la gente es muy emprendedora. Tiene que ser países demás. ¿Por dañar la fiesta o por causar un divorcio? Por causar... Vea, dice, cobra más de dos millones de pesos por arruinar bodas, pero tiene algunas condiciones. Si dentro del matrimonio lo llegan a cascar, cualquiera de los asistentes que están ahí por intentar tirarse la boda, cobra más. Venga, si a usted le pagaran por eso, por arruinar bodas, ¿usted cómo llegaría arruinándola? Mande nota de voz. 3, 16, 7, 41, 46, 65. ¿Cuál sería la estrategia que usted colocaría para llegar a arruinar las bodas? Ya en las bodas, ya no pregunta el padre si hay alguien en este momento que se oponga porque no falta el que diga ya me apongo. Mentiras, padre, es una broma. Ya no lo preguntan. Yo tenía una amiga que decía, cuando yo me iba a casar, me decía, bueno, déjeme ir por lo menos a gritar que yo tenía algo con ese mal. Es que los matrimonios son muy aburridos. A mí me parece que los emocionantes son cuando pasan ese tipo de cosas, decía ella. Y jodía con ese mamá o a gallo. De hecho, cuando la invitaban a un matrimonio, siempre tomaba traquito antes y en la mitad empezaba a armar escándalos. A mí me pasó que una vez el cura llegó y dijo, hágame el favor. ¿Cuál era el cura? El cura llegó y dijo, los familiares del novio, pónganse de pie. Los familiares de la novia, pónganse de pie. Ahora sálganse que esto es un bautizo. ¿Cómo reuniría usted una boda? ¿Cuál sería la estrategia? Yo me llevo un primito pequeñito y entró llorando y dijo, responde por tu hijo, nos haces falta en casa, mi amor. Ay, no. Si yo donde fuera mujer, también entraría con el bebé. Estaba pensando en eso. Me llevo una de mis ahijadas y le llego a Alex de Pamplones y se lo dejo allá en la catedral. Oye, pero ¿por qué? Y le meto además más tensión que le digo al bebé, le digo que hable, mire, salude a papá, salude a papá. Sí, sí, sí. Que llorando, que llore, que llore. Sí. Oye, mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo. Arruinar bodas. Llevando a Maleja Restrepo gratis le sale. Pero sí puede funcionar. No, señora, a Maleja le pone emoción porque a Mayora es emocional, siente en carne propia lo que están viviendo los que se están casando. Yo quería saber el precio, ¿dos millones? Dos millones de pesos. Dos millones, pero él dice, si a mí me llegan a cascar dentro de la boda porque no falte al que de pronto se lance el hermano de ahí, el otacle, les voy a cobrar más por daños y perjuicios porque estoy arriesgando mi integridad física. Hay que pedirle a ARL para que vaya antes de darle la vuelta. Llega el hermano y le hizo, miñón gumbina. Lo logré. Ay, mírelo como disimula, mírelo como disimula. Pero anoche no decía lo mismo, ¿no? Ay, miren el Roberto Blanco como disimula y a la udeja gallina, la mugre esa. Y uno empieza con amor, no es lo que piensan. No, qué rabia. No, es lo que... Wilmer, por favor.